Hola, amigos, amigas, muy buenos días, tengan ustedes. Soy la diputada Lilia María Sarmiento Gómez, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México Primera Legislatura. Quiero hacerles una cordial invitación a una serie de videoconferencias que vamos a tener de estos temas que son tan importantes que todos tengamos el conocimiento de qué hacer, qué poder hacer o cómo ayudar. En el ámbito del legislador, saber y conocer cuáles son sus intereses, nosotros seguiremos haciendo estas videoconferencias. No me queda nada más que agradecer su asistencia y decirles que van a ser transmitidas por el canal 21.2 de Televisión Abierta. Los espero ver ahí. Muchísimas gracias, que tengan buen día.